Música Tú no eres bruto, eres inteligente, no eres tramo Ya estudiaste contabilidad pa' ministrar las ollas Lo que más te duele fue que lo logré yo solo Pa' la demagogia no es pa' ti y aguanta el dolor Cambio un millón de dólares al 54 No le tiré a tu mujer, te ocupé en cuatro En el cuerpo yo no tengo pena, un reguero de alambre Cuando freno por los bloques se siente el calambre El enjambre, llegan los cordones de seguridad No es pa' cuidarme a mí por los que estén la bóveda Apartamento en Miami, mansión en LA Cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay Toma el cuarto, toma el cuarto, toma el cuarto Yo nací pa' ponerla, yo la tengo, yo no invento Tos quieren ser Montana, mándenme mi por ciento Ando buscando hojas, el Bugatti rojo adentro Yo tengo casi los treinta, el Elf en los trescientos Lo cuero que yo choco, no le llega a tu orechueco La nueve da muy poco, me gusta dejar hueco Nada más soy yo que toco, lo contrario tan seco A Philips, vamos a city con esos palos frecos Es mía la manzana, estoy en la cuartrequina Toma el cuero tan bacana, nada más rapo bailarina La mañe de Montana, el gusto que fascina Antes de matarla, lo monchidón de Tina Ti-ti-ti-na, que tina, que tina Lo monchidón de Tina, que tina, que tina Ya no tal gesteo, con la música cuarto every day Pero los tigres míos no salen ni un chase La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala Quémala, 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 quémala. De qué talento el diablo me está hablando tuyo loco estoy en cuarto, gracias al alfenjefa los foscos me tienes harto. Aunque no aparente yo vengo del bajo mundo y que no quiera creerme. Mierda pa' todo el mundo. Ahora estoy en hoja porque conocí la olla, gracias a las vecinas del lado que me desaboya. Yo la pasé pero voy por lo mío, si me viste con camisa estaba haciendo un lío. La mujer y la hierba que llegaron de ley. Quémala, 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 quémala. ¡Qué mala, qué mala! ¡Qué mala, qué mala! Pero al querer entrar todos al mismo tiempo Se van a matar Goa Montana Mark Big El Jefe Records A la fucking music